Bueno, pues... Hoy me encontré esto en mi buzón La verdad, hago un video de esto No porque sea un video de calidad No estoy trayendo un contenido de Gran calidad al canal últimamente De hecho está bastante inactivo y se está muriendo el canal Y no he subido nada, pero bueno Así que como que se está muriendo Yo decidí hacer un video completamente random Aunque sea, yo que sé, unos minutitos de video De hecho estoy grabando con el Camtasia Studio Me tengo que descargar algo mejor Porque la verdad, el Camtasia Studio No es muy bueno para grabar De hecho, para grabarlos cuando juego un videojuego Si los pongo de fondo, no grabo con el Camtasia Studio O grabo con el de Xbox Que trae mi computadora Pero ese no es el tema, vamos al tema Que yo me encontré este disco de dudosa procedencia Y... Creo que está en hebreo Y lo intenté reproducir con el Perdón VLC Media Player Perdón, es que no lo estoy Estoy improvisando completamente Perdón que me pase esto Y... No se puede reproducir de ninguna forma Acá me aparece este mensaje En... Forgein Languashe Y... Pues no se puede apretar Así que lo voy a intentar reproducir con Cyberlink Que ya lo intenté antes Y por lo que acá dice el... Este se llama Tom Cantor Testimony Así que intentémoslo reproducir con Cyberlink A ver si se reproduce Pues bueno que acá en el Cyberlink me aparece esto Y... A ver si se puede apretar acá O... ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? En biblioteca de medios Pero... Configuración del reproductor Pues... No, esto no es Vamos a intentar acá medios domésticos Biblioteca de... Nada Pues no se Yo ya se lo que voy a hacer con esto Me parece Tengo una gran idea de lo que puedo hacer Así que vamos a expulsar este disco Y vamos a hacer algo con él Bueno pues ya estamos en la realidad Y se ha expulsado el disco Y acá lo que dice en el disco Pude ver que dice algo así como Este mensaje en Forgein Language Y acá dice Let me tell you my story Déjame contarte mi historia De... ¿De quién? A ver ¿Tom Cruise? No, Tom Cantor Eh... Apropeate for ages The aging and up Ah ¿Qué? Bueno vamos al tema Vamos a ver Eh... A ver vamos esto El microondas Pongamos esto acá Y ahora Cerramos el microondas Y lo ponemos a... Un minuto Vamos a ver qué pasa Esto tiene que ser interesante Uh Lamao Se está prendiendo Pásale Dios Se está prendiendo fuego Se está prendiendo Dios Yo pensé que esto Iba a tardar más En que pasara algo así Paja Se cagó todo el disco Ah Está caliente Se empezó a prender fuego A ver vamos a dejarlo un poquito Bueno creo que no es una muy buena idea Mejor sacamos Sacamos esto A ver ¿Qué le pasó a Tom? ¿Le sale sangre? ¿Qué es esto? A ver qué le pasó a Tom Cruise Pues a ver Al disco Vamos a... Acá tengo una luz Correte gato Eh... Lamao Let me tell you my story Pues ya vieron que esto es lo que pasa Cuando... Metemos un correte Metemos un disco al microondas Y bueno pues eso es todo Ese es el video de calidad Que les quería traer hoy Y pues nada